Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Yo soy Gina Ewing. Y Cristina García con sus noticias locales del día. Y bueno, una recaudación de fondos se está llevando a cabo para apoyar a una familia de una pequeña de 3 años de edad que perdió la vida en un trágico accidente en el condado Callahan. La pequeña, identificada como Sadie Garrett, de 3 años de edad, falleció en el hospital el día jueves después de que fuera arrollada por un miembro de su familia. La oficina del alcalde dice que la familia se encontraba preparándose para salir de su casa al sur de Clyde el día miércoles. Y esto cuando la pequeña de alguna manera se escapó de su asiento del carro. Ella se encontraba parada junto a otro vehículo hablando con alguien que se encontraba adentro cuando el conductor del otro vehículo comenzó a echarse de reversa arrollándola. Ella no podía verla debido al tamaño de la pequeña. Personal de primeros auxilios se encontraron a la pequeña debajo del vehículo aún con vida. Ella fue trasladada al centro médico Hendrick en donde fue estabilizada y luego llevada vía aérea al hospital Cook Children en donde no sobrevivió. La página GoFundMe que ayudará con los gastos del funeral y con terapia para todos los afectados se encuentra en la página BigCountryHomepage.com. Y pasando a otra nota, el hombre que murió en un tiroteo involucrando a un oficial de Sweetwater ya ha sido identificado. Jordan Waldrop, de 34 años de edad, murió durante una confrontación con la policía alrededor de las 11 y media de la noche del miércoles. El Departamento de Seguridad Pública le dijo a Telemundo que disparos fueron reportados durante la confrontación matando a Waldrop en la escena. No se ha revelado más información, pero de esta investigación todavía se está llevando a cabo. Y de vuelta aquí en la ciudad, la Universidad McMurray está celebrando su graduación este fin de semana con una tradición que se ha llevado por décadas. Su área abierta en la calle Sur 14 y Cells ha sido transformada en una villa de americanos nativos ayer por la noche. Incluso miembros de la clase social trabajaron en colocar los albergues para este fin de semana. Los tipis representan el número de tribus de nativos americanos y de estudiantes que trabajan en hacer réplicas auténticas. El día de hoy, las personas pudieron dar un recorrido a la villa y ver el largo trabajo de los estudiantes. Fue maravilloso para mí porque este es mi último año que puedo vivir esto con mis hermanos, el club social y todo es maravilloso porque ponemos mucho empeño en esto. Las festividades de graduación continuarán con una gran fogata esta noche. Y por otro lado, queremos felicitar a la Asociación de Alzheimer de Abilene por sobrepasar su meta de recaudación de fondos este año. Ellos recaudaron casi 137 mil dólares y cada centavo irá a la investigación de la cura de esta enfermedad. Bueno, y ahora pasamos con Hilda. Cuéntanos cómo van a estar las temperaturas este fin de semana. Bueno, van a estar bellas y muy diferente y muy distinta a lo que vimos ayer y hoy. Vemos todavía mucha lluvia hacia el este de nosotros. También tenemos la tormenta tropical Olga que está en el Golfo de México. Pero aquí estamos viendo más novosidad en nuestro estado. Y si vemos el Big Country, un atardecer y una noche muy bella. Las temperaturas actuales en esta temporada están en los 50 y donde tenemos que estar. 58 en Austin, 48 grados en Dallas, 50 actualmente aquí en Abilene. Esta noche va a ser fría de nuevo, pero no tan drástica. El frío vamos a sentir a comparación a noche. Vamos a ver 37 grados, donde se va a sentir como 34 grados con los vientos del norte, 10 a 15 millas por hora. Y mañana un día absolutamente bello, mucho sol, 72 grados. Así es que aprovechar el fin de semana. Gracias Hilda y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Ewing. Y Cristina García. Los esperamos esta noche a las 10 con las noticias. Muy buen fin de semana. Gracias. Gracias.